A día de hoy, ningún canario entendería que, ante una urgencia o emergencia sanitaria, no se despliegue un sistema de respuesta que le permita recibir, desde el primer momento y hasta la llegada de los recursos sanitarios, una asistencia de primer nivel. Nuestra sanidad es, sin duda, uno de los mayores logros de esta sociedad. Un logro que es de todo, absolutamente de todo. Siempre hay aspectos que mejorar. Siempre hay situaciones que podrían haberse afrontado mejor y de las que debemos aprender para corregirlas. Ahora bien, debemos ser tan exigentes como justos. Y de justicia, es decir, con la cabeza bien alta, que tenemos una buena salud. Hoy disponemos de un servicio de emergencia extrahospitalaria a la vanguardia de España y de Europa. Hoy, el instrumento que posibilitó ese paso adelante, el Servicio de Urgencias Canarias, cumple 20 años.